Hace unos meses pude estar en los estudios de Harry Potter en Londres y quise hacer un vlog para enseñaroslo aquí en el canal ¿Merece la pena? ¿Cómo fue la experiencia? ¡Vamos a ello! Si queréis más vlogs podéis dejarlo un like, hombre Primero de todo, las entradas. Puedes comprarla en la página oficial de The Making of Harry Potter Pone básicamente Estudio Harry Potter Entradas y de aquí puedes comprarlas Pero he de decirte que las entradas normales suelen estar casi todas agotadas Yo estoy grabando el vídeo en marzo y las entradas normales no están disponibles hasta mayo Es decir que si quieres ir a los estudios tienes que planearlo con un montón de tiempo para poder comprar las entradas Porque es que de verdad vuelan Pero hay otro pequeño truco que te quiero enseñar porque las entradas baratas vuelan Sobre todo lo hacen para que puedas comprar el pack grande que fue el que compré yo Que es básicamente un pack en el que te incluye el transporte a los estudios de Harry Potter Que están a las afueras de Londres y el autobús es tematizado pues con un vinilo de Harry Potter Son mucho más caros pero de esta forma sí que hay mucha más disponibilidad Y sí que puedes elegir pues el punto donde quieres salir Puedes elegir en este caso es de Victoria, fue el que elegimos nosotros Y como podéis ver la disponibilidad pues incluso estando en marzo puedes comprarlo para la semana que viene Para dentro de dos días hay disponibilidad Nosotros tuvimos que comprar el pack grande porque no habíamos planeado el viaje con suficiente antelación Eliges a qué hora quieres empezar, a qué hora quieres volverte Son un total de 7 horas porque el autobús es como una hora y media para ir Luego el tour y luego otra hora y media para regresar Es bastante autobús, está bastante lejos Y te ponen aquí tu pulsirita pues para que sepas a la hora a la que tienes que volverte Aquí están los distintos autobuses tematizados de Harry Potter para venir a los estudios Los estudios se pueden ver que están, bueno, no sé por qué hay muchos autobuses, están justo ahí detrás Me sorprende mucho que este sea un autobús directamente eléctrico, completamente eléctrico Por el hecho el poder de la electricidad muggle Nah, está chulo, está muy chulo, este autobús está guay Me puse aquí a echarle un par de fotillos al autobús Y justo me vio el autobusero y me dijo Eh, ¿quieres que te eche unas fotillos? Y vino y me empezó a echar fotos con el autobús Toma, con mi colega Daniel Ostras, hace un frío que me estoy congelando en HD Pero... Hola chicos, estamos por aquí ya en los estudios de Harry Potter No sé qué tal se funciona porque hace mucho viento, hace mucho frío Clima típico, estándar de Londres, la verdad Vamos a entrar ya dentro de los estudios y a ver... Aquí se pueden ver pues todas las naves del estudio Y lo primero que tenemos aquí son distintas piezas De lo que sería la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal Tenemos por aquí pues las piezas del ajedrez mágico Que están guapísimas Tenemos por aquí la torre Por aquí tenemos el caballo Ahí está, el ajedrez mágico Por aquí tenemos el caballo Muy guapo también Y esto pues no sé si es el alfil o la reina Dios, ojalá existiese en la vida real el ajedrez mágico Me fliparía Me estaba mojando y me estaba helando Pero bueno, fotitos para recuerdo Aquí tenemos para poder coger unas guías digitales Y todo pues ya tematizado Con títulos de información Y ahí está todo guapo Aquí el dragón El dragón que se escapa de Gringotts Por ahí lo tenemos Y por aquí ya todo tematizado Ahora vamos a España Que se ve como si fuese el café Versión rana de chocolate Aquí tenemos a la señorita Bellatrix de Strange Bueno, por aquí nada más entrar Tenemos que vamos a comer Porque son las 2 de la tarde Y estamos por aquí viendo precios Y la verdad es que está todo carísimo 5 libras Un pequeño sándwich 4 libras Está todo pero Pero bastante, bastante carete Pero bueno Si quieres venir a comer aquí Pues es lo que toca Mira 2,45 Comprar una botellita de agua De esto es 33 centilitros Creo que es esto 33 centilitros Una botella de agua O sea, carísimo ¿Cuánto diríais que nos han cobrado Por 3 sándwiches De jamón y queso Un donut Y dos bebidas Bueno, para todo esto Tiene coste de 32 libras O sea, casi igual Que lo que cuesta la entrada Mirad el aspecto Que tiene el sándwich Que estos son 5 libras Recomendación Si podéis venir aquí comido O os traéis algo de comida Para comer aquí Es muy mejor Porque la verdad es que Es bastante estampo Ahora sí que sí Con nuestra entradita Nos disponemos A entrar justo Dentro del tour Yo sé Ver culillo Al dinosaurio Y esta entradita La podemos juntar Con la que tenemos De Universal Y antes de pasar la entrada Entras en una habitación En la que hay Distintas imágenes De guiones Scripts Imágenes De los actores De la portada De las películas Para ponerte un poco En contexto Lo que sí que estoy notando Es que hay Pero muchísima gente Pero un montón Que son colas Con distintas cadenas Y hay mucha, mucha gente Ahí tenemos La escalera Debajo Donde vivía el Harry Tomás La habitación Debajo de las escaleras Aquí está De hecho si nos fijamos Se pueden ver ahí La capita de Harry Donde las dejaba Y también los juguetes Que se veían Que caían en polvo Cuando su primo Pues se ponían a subir A bajar la escalera Por aquí encima Y por aquí tenemos también Un poco del making of De las distintas películas La piedra filosofal La cámara de los secretos Que para mí La de la cámara de los secretos La que más me gusta Fíjate Me van poniendo aquí Distintas imágenes Del rodaje De cómo fueron Pues todas Las tomas El Quidditch Con todo el croma El coche Ahí tenemos El presionador de Azkaban El cáliz de fuego Y posteriormente te hacen Una pequeña charla Te meten en un pequeño cine Para poder ver una proyección Y cuando se levanta Esa pantalla Justo detrás Podemos encontrar Las puertas Del gran comedor Como recomendación Personal os puedo decir Que vayáis de los últimos Porque así podréis Echaros más fotos Sin toda la acumulación De la gente Para que no tengáis Ningún tipo de problema No hemos tenido que esperar Que toda la gente se vaya Estamos ya justo aquí En el gran comedor Nos han puesto aquí Un show Con espectáculos de luces Y en el gran comedor La verdad es que se ve Bastante estudo Bastante grande Fijaros también Que aquí tenemos Distintos detalles Por las mesas En las que se sentaban aquí Los distintos estudiantes Tranquilamente De Hogwarts Y esto se ve Increíble O sea el gran comedor Cuánta gente Le gustaría estar aquí Aquí tenemos Todas las vestimentas De los de Ravenclaw Por aquí están también Los de Hufflepuff Por aquí tenemos Los de Gryffindor Y por aquí tenemos Los de Slytherin La mejor casa Vamos ahí Slytherin a tope Nos han dado también esto Que es como un pasaporte En el que te van poniendo Pues distintas Como misiones Dentro Que tienes que ir buscando Pues las distintas Ubicaciones que vas Visitando Como un pasaporte Para hacer un poco La experiencia un poco Más interactiva No está mal Está bastante chulo Así que esto Lo guardaremos Y a ver si lo podemos Completar La verdad es que el sueño De estar en los comedores De Hogwarts Increíble Increíble Qué locura Y ahí están los marcadores Los marcadores de puntos Que iban consiguiendo Por aquí también tenemos Información Pues de bueno De cómo pasaron Los libros A pasarlo todo Pues con los productores Los directores Un poquito de La historia De cómo fue El paso de los libros A poder hacer Los películas Hostia Qué guapo Esto es del cáliz de fuego De cuando hacen La ceremonia El traje de Harry Este es el de Krum 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 De caramelo También tenemos aquí Trajes de ojo loco Moody De la de astronomía Y del Pobrecito Quirrell Y por aquí tenemos La sala común De Gryffindor El dormitorio De los chicos Que era realmente En el único En el que se grabaron Escenas Y te explicaban Pues un poquito Cómo estaba construido Como simulando Esa torre alta Del castillo Además había un expositor Para poder ver Todas las varitas De los personajes Que se habían utilizado Y más de 3.000 varitas Se habían desarrollado Para la película Te lo puedes creer Y aquí tenemos La sala común De Slytherin Y aquí tenemos Los distintos recuerdos Que podemos utilizar Para acabar metiendo El pensadero Cuidado 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 Recordemos cuando éramos felices Como ellos Bueno pues Este soy yo Soy Willy Reyes Y saliendo justo Del despacho de Dumbledore Está super guay Porque nos metemos Ya directamente En clase de pociones Con el profesor Snape Esto guapísimo No se quiere saber Si estaba aquí En clase de pociones Y te portaban mal El profesor Snape Directamente Vaya Te mandaba rapidito A visitar al director Rápido Aquí encontrábamos Justo la copa De los tres magos Y nos metíamos De lleno A todo el mundo Del Quidditch Que esto estaba muy presente En las películas Y atentos Porque yo no sabía Que las escobas Eran internacionales Abajo ¿Es el que no se puede hacer? Ya, ya, ya Es el que está bien Es el que está bien Ya, ya, ya Es el que está bien Abajo Wait, wait, wait Wait for me Are you ready? Ok, go, go, go Now Abajo 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 Ok, that's good That was good Do the same More energy To get up One sweep Ok Ok, 3, 2, 1 Arriba You can do better than that Arriba Arriba Wait, wait, wait It's not working Maybe it's just a little bit louder Arriba Arriba Todo el mundo Thank you Energy Energy Que es una escoba bilingüe O sea, uy Es una escoba bilingüe Le puede decir Apple Le puede decir Arriba Y le gusta Españita ¿Ves? Porque el grifundo Lleva los colores España Y aquí tenemos La cabaña Del Tito Hagrid Mira, mira Mira, mira Fann Mira Fann Que feliz está Como curiosidad También tenían Un muro De todos Los actores Mascotas Que aparecen Pues en las películas Tanto Hedwig Como Fann Como la señora Norris Todos estaban aquí Teniendo también Su homenaje Por su papel En las películas Hay también aquí una parte Que si quieres hacer Como si fueses manejando En Quidditch Pues te pone aquí Y con el croma Pues lo puedes hacer Y te van recreando Justo como si fuese Oye, está bastante chido Está bastante Está guapo Esto sí que se tiene que pagar Esto hemos preguntado Cuánto cuesta Y sí que nos han dicho Que eran pues Empezando desde 14 Supongo que dependiendo De lo que quieras comprar Justo aquí están explicando De que Muchas cosas que utilizaban Para el CGI Que las recreaban En la vida real Y que luego ya con eso Pues le metían El efecto Me flipa Me flipa esto La puerta De la cámara De los secretos Aquí la tenemos Además también nos explicaron Un par de efectos Que hicieron Como por ejemplo Cuando entraban Todas las cartas En la primera película De Harry Potter Para que recibiese su carta Para poder ir a Hogwarts O como Dobby hacía El lanzamiento de la tarta Cuando estaba pues En la segunda película Para intentar evitar Que Harry fuese a la escuela Además también De cara a los combates Tenían un profesor De coreografía Para practicar Tanto los ataques Como las defensas Y si quieres practicarlo Pues ahí había Una especie de escenario Para poder recrear Pues también los ataques Y algo que me llamó Mucho la atención Era pues como hacían El efecto de la capa De invisibilidad Vaya spoiler Es un croma Sí pero no sé Estaba guay Como te explicaban El efecto Y como lo hacían Pues justo para que Era doble croma Para que justo al quitarse La capa de invisibilidad Pues se viera justo A Harry debajo Y nos disponemos ahora A entrar Al bosque prohibido Estamos aquí Nuestro colega está aquí Cuidoso porque Todo el suelo Es suelo blandito Peligro y hipoglipo Si mi colega está aquí Se ve súper real Te imaginas un bicho así Curioso como para hacer El Patronus Comentan que hicieron Pues como si fuese Pues un animal real Que le pegaron todos los LEDs Y ya luego en postproducción Pues le acabaron poniendo Efectos visuales Para que quedase Así de chulo Esta parte sí que me sorprende Porque tenemos El Howard Express Entero Metido aquí En esta habitación Y es que fijaros Como aquí tenemos Recreada La estación De Howard De King's Cross Y aquí podemos tomarnos Nuestra fotito En el Andes 9 y 3 cuartos Y nos vemos A Howard Express Aprovecho para hacer Spam del Instagram Si no me sigues en Instagram Si no así Ygrégate Subáis fotillos chulas Cada 10 años Pero bueno Tú mira A mitad del tour más o menos Aquí hay un par de sitios De comida Que venden Cerveza, mantequilla Y demás Pero bueno También Precios súper caros Si queréis comer Antes de entrar Pues lo recomiendo Y saliendo a esta placita Tenemos también otros elementos Así más aparatosos Que también han utilizado Como puede ser el puente Que conecta Hogwarts El autobús nocturno Y además aquí tenemos Por fin Tenemos la ubicación De Private Drive Que también se puede entrar Se puede visitar Es un circuito cerrado Que además Tienen bastantes cristales Para que no puedas Tocar pues prácticamente nada Pero tienen algunos efectos Bastante chulos De como se ven Pues todas las cartas Así flotando Que llegan pues justo En esa escena La verdad es que está Bastante bien ambientado Y está bastante chulo Y además también Podemos encontrar El coche volador De la segunda película Que para mí es Mi favorita Me encanta Me flipa Y te puedes subir Si quieres A echarte alguna fotillo Algún vídeo O lo que tú quieras Y después de esto Continúa la ruta Metiéndonos en el herbolario Cuidado con las mandragoras Si acaso Has quedado metrificado Mira Tío Puedes acá Pocionamos con las mandragoras Ya Pocionamos con las mandragoras Y llegamos al banco Llegamos a Gringotts Qué locura Cómo se ve Gringotts Es que alguien Tiene que sacar dinero Que un banco Tiene que venir aquí No sé Pero es complicado Se ve por todas las columnas Es que se ve Increíble Por favor duende No me mire Solo quiero Sacar dinero De mi cámara Nada más que en el decorado Que hay aquí puesto O sea con todas las columnas Y con todo esto Aquí hay tiempo Cariño Y dinero En el callejón En el callejón Diagón Con Gring De fondo Y a la gente Tiene la suerte De la venta de la universa De ver todos los estudios De Harry Potter En el punto de comparación O sea Es tan muchísimo Más chulo esto Que lo que voy a visitar Los Ángeles Que no merece tanto la pena Pero no vamos para nada Nada más que por la esplanada Por favor No sé Todo esto Y la amplitud Y con nuestro pasaporte Por aquí lo tenemos Justo en la maqueta De Hogwarts Vamos a poner el sello Ya para ponerle fin A esta aventura Más chica Metemos nuestra paginita Trata que no entra Ahí Tengo que bajarlo esto firme Hostia se ve Ah vale Que es de El sello Ahí lo tenemos El sello No es de pintura Es únicamente un grabado Que se pone Y aquí terminaría El recorrido Tendrías tu tienda De merchandising Que evidentemente Pues hay un montonazo De cosas Y evidentemente Pues compramos Cositas El tiempo total De tour Fueron como unas 4 horas Y yendo a ritmo Rápido O sea que Si queréis hacerlo A mi me encantó Pero id con tiempo Porque no es un recorrido rápido Y aquí lo vamos a dejar La verdad es que la experiencia Bastante chula Ha habido tenido la oportunidad De ir a Universal Studios A ver todo aquí En la exhibición de Harry Potter De Londres Mil veces mejor esta Hemos comprado Cositas también Un poquito de merchandise Así que espero que el vídeo Les haya gustado Buen like Y vemos próximamente Aquí de vuelta En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien